Familia numerosa de hormigas rojas Me hace cosquillas en la canta de un pie Mosquito o tigre de origen asiático Perfora mi brazo emborrachándose Aviones de paseo cargados de turistas Dibujan autopistas sobre el cielo azul Por ellas avanzan elefantes alados Delfines, payasos y un avestruz Son las cosas que me pasan Estirado al sol No puedo imaginarme una postura Pura mejor Olor a comida, señales de humo Vive el tino el indio, no pasa calor Su hija mayor ahora dice que se ha vuelto a engordar A mi me gusta igual Oigo pasos a lo lejos, sandalias de playa Tacones de fiesta y botas de cuero Oigo frases a medias, les invento una vida De telenovela como haces tu Son las cosas que me pasan Estirado al sol No puedo imaginarme una postura mejor Pienso en tonterías Cuántas letras tiene la palabra A quien pién hago Once o doce Y en el número de pasos que doy cada día Y en cuántos me ahorraría Caminando solo lo imprescindible Y pienso en personajes imposibles Jóvenes italianos Compran sombreros mexicanos Como souvenir de Barcelona Un baquero en tanca Pasea de baño su guitarra Por las avenidas de Nueva York Girona y Camura Empuña con fuerza su espada En una oficina de Tokio Son las cosas que me pasan Estirado al sol No puedo imaginarme una postura mejor Son las cosas que me pasan Estirado al sol Me empieza a doler la cabeza Será el exceso de sol Voy a por una cerveza Basta de nuevos por hoy